La gran contribución del concepto de desarrollo sustentable nos lleva a que cada uno de nosotros podamos interactuar con la gran reflexión interna de qué debemos hacer en los aspectos económicos, sociales y ambientales. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué significa este concepto de un equilibrio en estas dimensiones? Bueno, si vemos estos aros, hay un elemento que lo puede desvirtuar. Si colocamos a uno de ellos mucho más grande, el sistema económico, ¿qué significa que sea más grande el sistema económico? ¿Qué este sistema está beneficiando netamente a los accionistas? Es desvirtuado, porque la dimensión social se ve como una simple percepción de preocupación de las comunidades. Y dice, ah no, si me preocupo por las comunidades, ¿por qué? Puedo mandar a pintar las escuelas, entre otras. La dimensión ambiental, pues solamente me puedo preocupar porque tenga la certificación ISO en un buen espacio colgado en la pared, en la oficina. Y esa es la que se cree que puede existir como una preocupación del ambiente. Esa intersección en ese sistema desvirtuado, en lo económico, en lo ambiental y en lo social, nos lleva a un liderazgo centrado en el poder económico. ¿Pero eso es sustentabilidad ambiental? No. Sustentabilidad ambiental está asociado con un compromiso con el desarrollo armónico, equilibrado y sustentable de la nación, donde la dimensión económica beneficia al pueblo, a todos los que estamos en esa nación. La relación entre el compromiso con el ambiente nos lleva a un compromiso con la eficiencia. La relación de la dimensión social nos lleva a un beneficio a los usuarios y en la interrelación con el eje económico nos lleva a un compromiso con la sociedad, con el pueblo. La dimensión ambiental se ocupa de la protección del entorno, es decir, no solamente de los individuos, sino todo lo que está en nuestro entorno, de las especies vegetales, las especies animales, de todo lo que son la calidad del aire, la calidad del agua, de todos esos elementos. Cuando tenemos una integración entre la sociedad y ambiente, hay un compromiso con la salud y seguridad de cada uno de los trabajadores de nuestra organización. Es decir, tenemos una imagen objetivo, mejorar las condiciones de calidad de vida del pueblo y en un compromiso armónico, social, para que digamos que si hay un desarrollo sustentable y no es letra muerta dentro de un papel, es que tú, yo, nosotros tengamos un liderazgo centrado en la ética social y ambiental. Es allí cuando nosotros podemos hablar de sustentabilidad ambiental, no de otra forma, no considerando que en cada una de nuestras organizaciones podemos tener distintos elementos que no involucran el entorno. No puedo hacer desarrollo si no considero la gestión integral de riesgos y no considero las unidades de gestión, dónde estamos ubicados, cuál es el espacio, qué hay en el entorno, con un enfoque netamente de multiamenazas, de ver qué es lo que nos rodea. Todos esos elementos son fundamentales para que nosotros podamos desarrollar entonces el concepto de desarrollo sustentable, que es una planificación adecuada con una gestión ambiental y un componente integral multifactorial de gestión integral de riesgos, lo que nos puede llevar a una determinada sustentabilidad ambiental. Pero, adicionalmente, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista energético? Podemos descarbonizar el patrón energético mundial. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizar combustibles fósiles amigables, como el gas, hacer un mayor uso racional de la energía eléctrica y por lo menos los componentes de eficiencia energética. Sería muy interesante que comenzáramos a construir el liderazgo centrado en éticas y políticas ambientales si cada vez que compramos un artefacto eléctrico observamos que tenga una etiqueta que el producto hace uso eficiente de la energía. Una reducción y captura de emisiones de CO2, unas nuevas formas de energía y, por supuesto, la búsqueda de nuevas tecnologías. Ver cómo podemos desarrollar principalmente energía hidroeléctrica con los principios que nos llevan a la sustentabilidad ambiental, con el desarrollo de planes de manejo, con una vivienda donde tenemos bombillos ahorradores que al final pueden significar menos costoso. Adicionalmente, con que tenga la conciencia que los equipos que no estoy utilizando los desenchufo porque también tienen un consumo. Eso es hacer eficiencia energética. En Latinoamérica hay un crecimiento importante de la demanda de uso de la energía. A nivel de la CIER hizo un estudio donde los mayores irracionales utilizando el consumo en Latinoamérica de la energía eléctrica somos los venezolanos. Yo soy venezolana y vemos cómo va incrementando el consumo de la energía eléctrica a medida que va evolucionando los años. En el crecimiento de la demanda en consumo por habitante en Latinoamérica, debemos comparar cómo ha sido esa evolución. Los que tenemos un mayor comportamiento hemos sido los venezolanos, con un consumo excesivo. Probablemente es que debemos seguir estudiando cómo han ido los temas tarifarios y otros estudios que hacer. Pero es importante que cada uno de nosotros reflexionemos sobre la conducta que se tiene en materia de uso racional y eficiente de la energía. El calentamiento global, señores, es un reto. Es un reto que en estos momentos es uno de los superiores que hayamos tenido como humanidad. No olvidemos, ¿qué estamos haciendo para cuidar nuestro refugio, nuestro nido de los seres vivos? ¿Qué estamos haciendo? Algunos de los elementos para la adaptación a este cambio climático son las evaluaciones del riesgo, la protección de los ecosistemas, el mejoramiento de todos los métodos agrícolas, la adecuada gestión de los recursos hídricos, que como vimos, para el consumo humano solo había disponible cuánto. Les pregunto, opción A, el 10%, opción B, el 7%, opción D, el 1%, opción D, ninguna de las anteriores. Tenemos que hacer una adecuada gestión de los recursos hídricos porque solo el 1% del agua disponible en la tierra está para consumo humano. La adecuada cobertura o transferencia del riesgo. El poder establecer una gestión integral de riesgos donde su primera fase sea la sensibilización. Y esa sensibilización asociada hacia los tomadores de decisión, el desarrollo de las medidas de protección social y, por supuesto, la planificación y prácticas adecuadas para el desarrollo. En esta etapa, para que podamos sensibilizarnos un poco más hacia lo que significa la adaptación del cambio climático, los invito a ver un video. En este video vamos a que cada uno reflexione sobre qué es lo que estoy haciendo en los temas de adaptación. Adelante. Sabemos lo suficiente sobre el cambio climático. Decidamos ahora. Hacer frente al cambio climático, ¿qué significa eso? El clima siempre ha determinado nuestra forma de vida. Cuando cambió en el pasado, nos adaptamos. ¿Dónde está la novedad en adaptarnos hoy al cambio climático? ¿No deberíamos centrarnos en otros retos como la educación, el desempleo y el desarrollo económico? En efecto, el clima siempre ha cambiado. Pero el cambio reciente ha ocurrido en un espacio de tiempo mucho más corto, provocado por nuestras emisiones de gases tales como el dióxido de carbono y metano, que aumentan el efecto invernadero en la atmósfera. El resultado, la Tierra se está calentando. Este cambio en el clima nos está conduciendo a impactos significativos. Los glaciares se derriten mucho más rápido de lo esperado. El nivel del mar aumenta y es muy posible que sequías y acontecimientos climáticos extremos, tales como ciclones, se vuelvan más frecuentes. Estos impactos destruyen el sustento y el hogar de las personas, perjudican nuestra infraestructura y trastornan la comunicación y el comercio. Además, el cambio climático está poniendo en peligro el éxito del desarrollo y, a menudo, los más afectados son personas en condiciones de pobreza y marginación. Entonces, es evidente que estamos en pleno cambio climático. Si se acelera más, depende de nuestro estilo de vida y de nuestras actividades económicas. Entonces, ¿basta con reducir las emisiones de carbono? Bueno, aunque frenásemos las emisiones en el acto, el mundo no dejaría de calentarse inmediatamente, debido a la cantidad de gases que ya hemos emitido. Por eso debemos hacer ambas cosas. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos al cambio climático. Exactamente. ¿Cómo podemos adaptarnos tomando en cuenta que desconocemos el alcance exacto y la forma del cambio climático? Las proyecciones climáticas nunca van a poder predecir el futuro con total certeza, en parte porque la forma en que cambia el clima dependerá de nuestras decisiones en los años venideros. ¿Realmente necesitamos tener certeza para decidirnos? No. Normalmente decidimos según la experiencia, los hechos y el grado de entendimiento del que disponemos, sin saber exactamente lo que nos deparará el futuro. Y aunque no sabemos todo sobre el cambio climático futuro, sabemos lo suficiente para actuar. ¿Qué es exactamente lo que debemos hacer de forma diferente? Básicamente tenemos que considerar los impactos actuales y futuros del cambio climático. Las proyecciones climáticas no se traducen en estrategias concretas, pero pueden servir como guías de planificación. Deberíamos considerar cómo afectaría el cambio climático a los planes de desarrollo, a las políticas y los proyectos, y a su vez, cuánto empeoran estos el cambio climático. Una posible consecuencia del cambio climático es el cambio de los patrones de precipitación. Esto puede desembocar en sequías y lluvias extremas, a veces en el mismo lugar. Debemos preguntarnos cómo cambiar el plan de uso del suelo para que dicho plan siga reaccionando flexiblemente a los retos futuros. ¿Qué medidas de adaptación pueden ayudar a minimizar los efectos de la economía local y del sustento de las personas? Las grandes ciudades costeras del mundo están amenazadas por las consecuencias adversas del aumento del nivel del mar y de los acontecimientos climáticos extremos. ¿Qué debe considerar un urbanista para hacer que estas ciudades puedan adaptarse al cambio climático? ¿Cuáles son las mejores opciones de adaptación? Criterios claros como urgencia, costos y aceptación política y social pueden ayudar a priorizar opciones de adaptación, como medidas preventivas ante las inundaciones, mejora de los sistemas de drenaje, restablecimiento de los humedales y gestión costera. La adaptación es un proceso de aprendizaje. Debemos mejorar continuamente nuestras estrategias de adaptación. Es importante hacer de la adaptación al cambio climático un tema a todos los niveles. Hay muchos recursos disponibles que pueden apoyar esas actividades, como plataformas de información en línea ante impactos climáticos, como la plataforma CI-GRASP. Necesitamos reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y adaptarnos a los impactos del cambio climático. Debemos empezar a actuar hoy, juntos, incluir a los que deciden, aumentar nuestra comprensión del cambio climático, crear conciencia sobre la necesidad de que la sociedad se adapte. Estos primeros pasos son importantes. Prepararse para lo que pueda venir es mucho mejor que intentar soportar los impactos del cambio climático sin ninguna protección. Sabemos lo suficiente. Adaptémonos.